¡Buenas noches, América! ¡Buenas noches, América! ¡Buenas noches a todos! Se acerca el final del musical de tus sueños. Quedan ocho famosos, quedan ocho equipos. Ayer, lamentablemente, por decisión del público, dejó el certamen Tití Fernández. Tití Fernández está fuera del certamen y quedan ocho, los ocho mejores. Todas chicas, han llegado todas mujeres. Estamos invadidos por el sexo femenino. Ocho finalistas. Y hoy arrancan una nueva gala de baile de ritmos caribeños. Vamos a ver qué dice el jurado. Quedan los ocho mejores. Hoy vamos a conocer también el sueño de María Eugenia Rito, que es impresionante, que es la Fundación Corp. La gente que cuida, que ayuda a chicos con SIDA. Así que es muy importante el sueño y lo vamos a conocer hoy. Señoras y señores, vamos a comenzar. Mañana hay Copa de la Copa Sudamericana. No digamos nada. No digamos nada, por Dios. Perfecto. Señores, no, no. Si no digo nada, no, no me quiero decir nada. Señores, vamos. No, no, no. Si podemos, mañana no sabemos. Señores, vamos a comenzar el programa. Señores, bien boquita. ¿Qué quilombo hay? Bueno, señores, no, no. Yo lo quiero, el pato abundancia y lo quiero, pero bueno. ¿Qué pasa, eh? Después salimos campeones. ¿De qué van a salir campeón? Pero vos pensás que van a salir campeones y el primero le sacó 27 puntos a boca. Señoras y señores, vamos. Vamos ahora sí a comenzar el programa del día de hoy. Tenemos de todo hoy. Van a bailar María Eugenia Rito, Vanina Escudero, Laura Oliva, Silvina Escudero de Ale, Eliana Calabro, que está. ¿Vieron lo que estaba allí en los ojitos? Sí, hijo. Parece que nació en Beijing. Sí, impresionante. Señores, vamos a comenzar. Presentamos al jurado de esta noche. Señores, fuerte el aplauso. Yo no sé si no me hago un viaje a la India cuando veo esto. Fuerte el aplauso por la señora Graciela Alfano. Cuidado con la hindú. Está el embajador de India, justamente. Muy bien. Bienvenido, embajador. Gracias, eh. Gracias por venir. Qué lindo hay que ir a la India, por Dios. Por favor, por favor. Bueno, tenemos alojamiento, seguro tenemos. Hay que garpar los boletos. Señores, fuerte el aplauso para presentar al señor. Ah, bueno. Aníbal Pachano. Oh, la galera. La galera, los señores. El aplauso para la señora Reina Rey. No te pueden. Hola, Reina. Y se viene el Gran Rex en el fin de semana. El aplauso. Va a todos a cantar al Gran Rex como el de ella. 7, 8. El aplauso para la señora Valeria Rey. Arriba. Vale. Me gusta la de más. Dame más. Vale. Señores, vamos a arrancar el programa del día de hoy. Van a bailar salsa. Así que, atención. Mamá, buta la pasta. Poné la pasta porque la salsa la tenemos. Señores, vamos a presentar aquí la primera de esta noche. Ella representa a la Fundación Corro de Buenos Aires, que es un hogar y proyecto de vida para hijos de personas que conviven con HIV SIDA. El sueño de ellos es colaborar con la reflexión y ampliación de la casa para separar adolescentes de niños. Señoras y señores, va a bailar esta noche María Eugenia Rito. La presentamos aquí, señores. Fuerte el aplauso. La primera que arranca esta noche. María Eugenia. Mirá, está el marido Rito. ¿Dónde está el marido Rito? ¡Bravo! ¡Qué lindo vestido! ¿Cómo le va? ¡Qué linda que está, por Dios! ¡Grociosa! Volvió el marido. Volvió el marido, ¿dónde? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buena noche. ¿Qué tal, jurado? Muy buenas noches. Una de las ocho mejores. ¿Qué momento? Sí, la verdad que es un momento muy emocionante. Bueno, recién te escuché que decías que iban a presentar el sueño. Y vos tenías muchas ganas de que presentemos este sueño. La Fundación Corro de Buenos Aires, así que tengo más tarde unas palabras para decirles para ellos. Nosotros hemos tenido la suerte con la Fundación Ida del Sur de ayudar en algo, porque la verdad se necesitan muchas cosas en una fundación que trabaja tanto, un poquito esta fundación que hace un trabajo pero maravilloso. Hay un montón de cosas que me gustaría hablar también con la directora después, aunque sea un par de preguntas que le quiero hacer, pero me imagino lo que debe ser trabajar tanto con chicos que tienen HIV-Sida con papás que por ahí no aparecen, con papás que no están, con papás que tienen una vida complicada también, por lo que les toca vivir. Y bueno, y se hacen cargo de estos chicos. La verdad que es un sueño impresionante y lo que hacen es un trabajo increíble en un país donde todavía lamentablemente se sigue discriminando a personas que tienen esta enfermedad. Así que yo, por favor, quiero que mostremos el sueño por el que está luchando María Eugenia Rito. Es de la Fundación Corro de Buenos Aires. Es un hogar y proyecto de vida para chicos de personas que conviven con HIV-Sida. Por favor, vean esto. Este es el sueño por el que lucha María Eugenia Rito. Acá estamos. Este hogar pertenece a la Fundación Corro. En este momento es parte del sueño que tenemos. Esperamos cumplirlo. Si bien este hogar fue creado para 12 niños, para que puedan vivir 12 niños, en este momento tenemos 24. Los chicos que viven aquí, muchos de ellos son huérfanos. Nosotros tratamos que los chicos tengan sus necesidades básicas satisfechas. Tratar de que los chicos no sientan tanto la falta de familia y la falta de lo que es estar en un hogar. Soy papá de dos nenas que están acá en la Fundación Corro. Las nenas también van a la escuela, estudian. Yo me siento seguro por acá, que están bien cuidadas. Si bien el hogar es para hijos de padres, convengamos que hay muchos chicos que están infectados también. Tratamos de llevarlos al hospital para sus controles normales y también cuando necesitan un médico especializado. De los años que estoy yo acá, te encariñás y a la vez sentís una cosa muy especial cuando sabés que ellos no tienen esa familia, ese papá, esa mamá. Yo me enamoraba, tengo 11 años. Esta es nuestra casa. Acá vivimos con mi hermano, pero yo lo quiero a todos con mi hermano verdadero. Las nenas son lo más grande que hay. Son hermosas de vida. Lo mejor que me dio Dios. Estoy luchando por eso. La mamá con toda mi corta vida, ¿me entendés? Porque no tengo más nadie que no son ellas nada más. El sueño nuestro es refaccionar esta casa. Necesitamos ampliarla. Es prioridad a uno. Los chicos necesitan que los ayuden para una casa mejor, para que ellos estén más cómodos, para que tengan su lugar. Es un hogar, una fundación chica, pero necesitamos espacio. Eso estaría bueno. María Genia, vamos a hablar bien. Entonces, yo te amo mucho. Y te mandamos saludos todos a Tadero Banco, que la pasen bien bailando. Te amo. Los chicos esperan toda la noche el programa cuando está para verte, para alentarte desde acá. Te deseamos mucha, mucha suerte. Te agradecemos de corazón la garra y el ímpetu que estás poniendo para tratar de cumplir nuestro sueño. Ojalá podamos, con tu ayuda, darles la oportunidad por la que venimos luchando desde 1993. Por favor, Rito. Para eso, dale. Bueno, la verdad, obvio que los chicos no van a venir acá al programa. Son chicos que públicamente no los vamos a mostrar. Además, no es bueno que tengan exposición pública. Pero realmente es increíble lo que estábamos mirando ahí. Y ahí pudimos enganchar a un papá. A un papá que dio la cara y que estaba ahí ese día y que estaba bien. Así que realmente es algo muy fuerte. Es una fundación excelente por todas las cosas que hacen. Es impresionante. Tienen cuidadores que cuidan a todas las personas. Y hay un montón de voluntarios. Cuando hablamos el otro día de la solidaridad y decíamos que se pueden hacer cosas, creo que se pueden hacer un montón de cosas en este país. Y no pasa solamente por el dinero, sino el darle tu tiempo al servicio de los demás. Y este es un buen lugar también. Seguramente es una fundación, como tantas otras, que necesita el tiempo tuyo. Entonces cuando uno dice, pero cómo, yo no tengo un peso para poner, no tengo nada de plata. El tiempo al servicio de los otros es maravilloso y es lo más grande que le puede dar Dios a una persona. Y es cuando uno verdaderamente se eleva. Esto me parece que es mostrar esto. Creo que hace muy bien y que además puede abrir los ojos y puede decir a alguno, y mirá que bueno, por ahí yo también pude ir a ser un voluntario y cuidar a los chicos que están allí. La verdad es un trabajo maravilloso. Se necesitan un montón de cosas. Quiero, antes que nada, agradecerle a la gente de Fravega. Porque ellos necesitaban, se llamaron recién la gente de Fravega. Ellos necesitaban un freezer, además de ampliar el lugar, porque el único que tenían se les rompió. Y un lavarropa, en la Fundación Corp tienen solo un lavarropa para 24 personas. Lo que dificulta el trabajo diario. Así que realmente, muchísimas gracias a la gente de Fravega. Que recién se amó y les regala un freezer y dos lavarropas para que tengan nuevos a la gente de la Fundación Corp. Yo quiero decirles, gracias a Adrián también, que pone los dos lavarropas. Así que muchísimas gracias. Quiero que se abra este telón y le damos un gran aplauso a toda la gente de la Fundación Corp. Que ha venido a saludarlo hoy a María Eugenia. Y a todos ellos, que son los voluntarios y cuidadores, directores. También la Presidenta de la Fundación Corp. ¡Bien! 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 Sí, yo digo, nada, hablaba recién de un país donde todavía se discrimina. Y nada, ante todo felicitarlos. Digo que el ser voluntario, el hacer cosas por los demás, enaltece a las personas, las eleva. Y ustedes lo hacen permanentemente. 16 años en este caso. Así que es muy importante lo que estás diciendo desde el espacio que lo estás haciendo. Yo creo que estamos abriendo cabezas. Así que antes de seguir llorando, vamos a empezar con un regalito. Esto, después te explico de qué se trata. Perfecto. Cuéntenme un poquito, quiero que me cuenten un poquito cómo llegan los chicos ahí, cómo es la relación con los papás, cómo trabajan ustedes, para que la gente conozca un poco lo que hace la Fundación. Bueno, el Hogar Cor está abierto para todos los niños, no solo del municipio de San Isidro, porque a veces la gente piensa, bueno, es algo local, sino que tenemos niños de distintos lugares, desde el municipio de la Costa, Lomas de Zamora, Gregorio de la Ferrer, Matanza, San Fernando, Vicente López. El hogar tiene las puertas abiertas porque el VIH SIDA no tiene religión, no tiene raza, no tiene color. Y en realidad nosotros siempre, hace 16 años, somos un grupo que apostó al proyecto de vida. Todas tenemos, gracias a Dios, nuestras propias familias, pero dijimos, la responsabilidad de todos estos niños es de todos nosotros. Y muchas veces nos enfrentamos a comentarios de, ah, los golpes bajos, las lágrimas, y nosotros, toda la Fundación, todo el grupo de voluntarios que trabajamos allí, te apoyamos con lo que dijiste, con lo que venís diciendo en todos los programas. Porque en vez de la crítica destructiva, sumemos las voluntades, sumemos lo poquito que pueda cada uno, para construir, para construir, para darles una familia a tantos chicos que no la tienen. Entonces, a veces, cuando nos encontramos con niños que necesitan un abrazo, un mimo, alguien que los lleve a un hospital, alguien que les dé cada 12 horas la medicación que tanto necesitan. Esto, si bien se ha mejorado, la ciencia, gracias a Dios, ha mejorado la calidad de vida, todavía no olvidemos que el SIDA no tiene cura. Entonces, pongámonos todos, hombro a hombro, y por poquito, no, total yo no ayudo, total es poquito, no, todo es mucho. La Fundación Corp piensa en que los chicos sabemos que tienen que abrirse camino y en esta sociedad es muy difícil. Por eso también estamos trabajando codo a codo en el centro de día, donde les enseñamos computación, apoyo escolar, inglés. Y gracias a la Fundación Ideas del Sur, que no quiero dejarlo pasar. Gracias a Caby Galaretto, a Lorena Valerini, a Vieguito, que son toda ternura, todos los lunes están con nuestros chicos, dándoles no solo un taller de plástica, porque eso sería muy relevante, muy mínimo, le dan afecto, le dan amor y le dan dedicación. Sabemos que Marcelo no quiere que le den las gracias, pero cuando nosotros no teníamos quién nos donara leche, esto parece un detalle muy chiquito, nos faltaba leche para los chicos. Y cuando escribíamos cartas y cartas y cartas, bueno, todas las contestaciones eran, tenemos el cupo completo, ayudamos a tal lado, ayudamos a tal otro. Y sabíamos que era verdad. Bueno, la Fundación Ideas del Sur dijo, ¿qué es lo que están necesitando? Leche, lácteos, bueno, se las mandamos. Yo sé que a él no le gusta que lo diga, pero todos los chicos de la Fundación Cor, Marcelo, les dan las gracias por todo lo que nos da todas las semanas. Bueno, nosotros estamos felices con esto, que se sepa lo que ustedes hacen, como vos decís, abre ojos, abre cabezas. Más allá de que uno cuando hace algo siempre puede ser bien recibido por unos y no tan bien recibido por otros. Pero más allá de todo, yo entiendo que hay una manera de ver la realidad y en este caso es mostrarla para despertar a muchos que por ahí hasta dicen, bueno, yo como decía recién, no tengo dinero y no pasa por el dinero. Vos decís la necesidad de estos chicos de que les den amor. Sí, el afecto de estar con ellos, acompañarlos, incluso escuchar a los padres también. Aprender a que nosotros nos tenemos que sacar muchas caretas, muchos prejuicios por algo ha de ser. Estamos en el 2009 y uno dice, no, bueno, tenemos mucha información. ¿Qué nos está pasando que somos tan indiferentes, Marcelo? ¿Qué nos está pasando? Seguimos discriminando. Total, esto le pasó al otro, no me pasó a mí, no le pasó a mis hijos. No sabemos. El primero de diciembre se cumple el día de la lucha internacional, día mundial de la lucha contra el SIDA. ¿Saben cuál es nuestra experiencia en 16 años? Que el primero de diciembre decimos, ah, sí, es el día del SIDA, la cintita, los preservativos en algunos actos, sí, todo barba. El 2 de diciembre nadie habla más nada. Y es ahí donde CORE están los otros 364 días para estar acompañando, para estar escuchando a un padre que está enfermo y que ya perdió a su esposa o viceversa y que te dice, bueno, estoy contento porque las cuidan bien a mis hijos, porque hay alguien que no me juzga, hay alguien que me trata de ayudar, aunque sea con una palabra, con un gesto, con un abrazo. Aprendamos a abrir el corazón, porque si no, no tenemos futuro. Los niños son el futuro. Y si les cerramos las puertas, nos quedamos sin futuro. Bueno, divino. Ahí es divino. Bueno, acá están todos los colaboradores, voluntarios, miembros del consejo. No están todos muchos. Bueno, faltan 20. No, 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 tenemos muchos más. El tema es que el horario no es demasiado adecuado para los que trabajan y estudian. Perfecto. Bueno, María Eugenia, ¿tenías algo para leer? ¿Qué querías? Tenía unas palabras para decirle, la verdad que... Tenme un segundito, por favor. La muñequita. Porque sabía que iba a ser muy emocionante y la verdad que dice, bueno, a veces uno prefiere escribirlas para no olvidar lo que uno tiene que decir. Bueno. Bueno, la verdad cuando me llamaron para participar en el musical de Estos Sueños, lo primero que pregunté fue por el sueño, cuál íbamos a estar acá. Perdón si no se me entiende mucho. Pregunté cuál era el sueño por el cual íbamos a estar acá. Y cuando me lo contaron, la verdad que todos nos emocionamos. Y bueno, dijimos, vamos a dar todo lo que podemos. Y vamos a estar hasta el final con ustedes de todo corazón. Porque yo creo que en la vida siempre tenemos obstáculos, nos van poniendo pruebas. Y hay que saber superarlas, ¿no es cierto? Día a día. Y bueno, y está en uno poder superarlas. Y yo creo que nunca hay que perder las esperanzas. Y siempre hay que mantener la fe. Si hay algo que tengo, pues yo tampoco tengo mi mamá por diferentes motivos. Bueno, acá uno puede llegar a perder un hijo por enfermedad o por lo que sea. Y yo dije, nunca hay que bajar los brazos, siempre mantener la fe. Y bueno, eso fue lo que creo que nos hace a todos mantener por diferentes motivos. A todos nos hace mantener, pues digamos todos adelante, ya sea uno por el padre, por el hijo. Y creo que está bueno ayudar a los demás. A mí esto, sinceramente, me salió del corazón. Por eso también, como vos decías, a Marcelo capaz que no le gusta que lo digan, pero yo te quiero agradecer a vos y a toda tu producción. Porque sé que vos estás detrás de ellos para ayudarlos. Como decís, él está donando los productos lácteos. Y bueno, todo lo que nosotros podamos llegar a hacer para ayudar a estos chicos, no sé, está bueno. Y es brindarles, no se trata de plata, poder estar con ellos y acompañarlos, me parece. Y bueno, agradecer a ustedes que lo están haciendo a donores. Nada más, chicos. No sé si me expliqué bien o no, pero lo dije del corazón. ¡Bravo! Me expliqué bien, perdón, pero me pongo muy nerviosa. Bueno, tengo que salir a hablar de esto, pero... Te explicaste perfecto. Te lo hablamos con mi coach, con Gustavo Bertuol. Y me dice, tenemos que ir a misas cosas, me gustan. Y creo que a nosotros los artistas nos hace bien formar parte de cosas de la vida diarias, ¿no? Uno a veces se fija, hay tanta frivolidad en este mundo que eso nos ayuda a todos, para que nos unamos más. Gracias. Yo quiero, sí, realmente, realmente concientiza esto. Y yo quiero... Valeria tiene un tema, no sé si está para... Si yo te pido... No, hay un tema que me parece, hoy mirando los temazos que tiene Valeria, hay un tema que se llama Piensa en mí, que es un temazo de Valeria Lynch, ¿eh? ¿Lo conocen? No, digo, es increíble. Y, nada, me encantaría... ¿Podés hacerlo? Piensa en mí para hacer... Bueno, ya sé que estás con... Te va a costar que te salga la voz y con la garganta cerrada. Pero, nada, me gustaría que... Muy fuerte, Marcelo, muy fuerte. Sí, ya sé. Y estamos todos conmovidos. Y este tema creo que resume un poco en todos esos momentos difíciles, este Piensa en mí, que canta Valeria, pero va perfecto para cerrar este momento. Así que, qué mejor que tener una gran artista como Valeria Lynch y que haga este Piensa en mí, para cerrar este momento tan lindo y tan hermoso que compartimos acá con la gente de la Fundación Cori y con todos los chicos que están ahí en su casa también, ¿eh? Canta Valeria, dale. Cuando estés desorientado, piensa en mí. Cuando el mundo caiga al suelo, piensa en mí. Si una lágrima te rompe el corazón Y la voz Piensa en mí, piensa en mí. Cuando estés de cara al cielo, piensa en mí. Si precisas un consuelo, piensa en mí. Si te falta algún te quiero, no lo olvides por favor, piensa en mí, piensa en mí. Piensa en mí, piensa en mí. Piensa en mí, que yo voy contigo a donde quieras hasta el fin. Piensa en mí, piensa en mí. Piensa en mí, piensa en mí. Si precisas buena suerte, piensa en mí. Piensa en mí, o un abrazo fuerte, fuerte, piensa en mí. Piensa en mí, piensa en mí. A ver si me acompaña, va. Piensa en mí, piensa en mí. Piensa en mí, que yo voy contigo a donde quieras hasta el fin. Piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí. Piensa en mí, que yo para curarme las heridas, pienso en ti. Piensa en mí, o un buen día que decides a soñar, con los pies sobre la tierra un poco más. Para compartir la vida, el futuro y la verdad, piensa en mí, piensa en mí. Piensa en mí, piensa en mí, que yo voy contigo a donde quieras hasta el fin. Piensa en mí, que yo para curarme las heridas, piensa en mí. Piensa en mí, a ver. Piensa en mí, que yo voy contigo a donde quieras hasta el fin. Piensa en mí, que yo para curarme las heridas, pienso en ti. que yo voy contigo donde quiera ir hasta el fin piensa en mí que yo pueda jugar en las heridas piensa en mí muchas gracias, gracias piensa en mí gracias por todo lo que haces, muchas gracias muchas gracias que lindo, que lindo hermoso, la letra impresionante gracias Vale bueno, me quedo con la muñeca si, si, esto es porque para evitar que los chicos entren a un hogar y tengan tantas necesidades tenemos que abrir cabeza y tomar conciencia y la historia real nos muestra que hay muchas adolescentes esto es como un cuentito que vamos a contar entre varios hay muchas adolescentes que llegan a un hospital y no saben que están infectadas entonces nosotros tenemos nuestra manera de hacer prevención nosotros vamos a las escuelas vamos a sociedades de fomento a clubes barriales a donde nos necesiten y saben que tenemos una muñequita que es mamá tram bebé sam que traducido mamá con tratamiento se logra un bebé sano entonces no es tan difícil la cuestión es que todos aprendamos a tomar conciencia de que evitemos que los chicos justamente nazcan con esta enfermedad porque las mamás no tienen tratamiento precoz entonces acá tenemos una muñequita que aparece en el hospital se hace un análisis de embarazo y se descubre que está infectado tenemos un bebé con el cordoncito rojo está infectado por HIV si nosotros esta mamá se atiende precozmente toma la medicación durante el embarazo nace por cesárea tratamiento largo cordón umbilical amarillo quien tiene el amarillo lo muestra es un cuentito es un cuentito y esto no lo vas a encontrar en otro lado es obra de una persona aquí del consejo y de la gente que trabaja en el tema de educación en la prevención nos hemos dado cuenta que entre el juego y la dramatización podemos lograr que se le preste atención a este tema porque por un lado tenemos es decir esto es lo más representativo de cumplir con ese derecho internacional y de todos que es el derecho del niño por nacer ¿no es cierto? sumado a eso hay una enfermedad como el VIH-Sida entonces ¿cómo cuidamos a estos niños? vamos a tener que cuidarlos de alguna manera hablando informándonos internet tenés un montón de información la realidad que esto de poder tener relaciones sexuales en forma tan precoz como se tiene hoy a raíz de una libertad que en nombre de no sé quién tenemos hay cantidades de chicas embarazadas que no son chicas sino son adolescentes embarazadas y las edades de la vida y de la vida de la mujer tienen sus etapas y creemos que no están lo suficientemente maduras para poder brindar hacerse cargo de una criatura en hogares donde ni siquiera tienen posibilidades de llevar a su boca la comida de todos los días estamos en momentos difíciles donde no solamente estamos hablando del virus del VIH sino estamos hablando de un virus que es peor que es la ignorancia y la indiferencia entonces es hora es hora de que de alguna manera nos dejemos de atacarnos todos mutuamente porque si la iglesia no quiere nombrar al preservativo los que hablan del preservativo agreden a la iglesia esto no es un problema ni de iglesia ni de preservativo ni de las personas este es un problema que tiene que ver gracias que tiene que ver con las relaciones humanas y los vínculos si no aprendemos a vincularnos vamos a seguir teniendo problemas de todo tipo ¿si? entonces hemos creado con muchas ganas y hoy estamos muy emocionadas también por esto queríamos mostrarlo hoy acá porque el proyecto viene de hace un tiempo y hemos realizado esta muñeca que tiene no sé si la cámara lo toma si lo está tomando una pancita con un cordón umbilical marrón ese cordón umbilical marrón es de la adolescente embarazada ¿por qué digo adolescente? porque queremos focalizarnos en los adolescentes porque se supone que alguien que pasó la adolescencia está un poco más capacitada para poder cuidarse como corresponde y nadie se tiene que meter en la cama de nadie y cada uno hace lo que quiere ¿si? pero con salud y con vida porque si perdemos el proyecto de vida no tiene demasiado sentido esta adolescente embarazada tiene un cordón umbilical marrón significa que está embarazada después va a ir al hospital a hacerse el análisis el famoso análisis del VIH-Sida que es gratuito y que se supone se hace en todos los hospitales a partir de un análisis que le da positivo en el papel dice reactivo esa persona está tomando ya la responsabilidad de traer un hijo al mundo que probablemente tenga el virus si no se hace el tratamiento que corresponde entonces para contar esos nueve meses de espera de la criatura pusimos el cordón umbilical amarillo esa está ahí atrás ahí está después en tratamiento eso cuando está el cordón umbilical amarillo que está en tratamiento que vemos ahí cuando llega el momento oportuno y que la madre ya está bien aparece el cordón umbilical verde se produce la cesárea y nace un bebé casi seguro en un 2% sano entonces es fundamental el tratamiento de la mujer embarazada esto está dicho muy rápidamente las chicas van a preguntar seguramente por este tema esto tiene senos o tetas como se dice ahora la leche materna en lugares y en países donde lo único que te queda de alimento es la leche materna tienen que seguir alimentando a sus hijos con la leche materna lo ideal hoy se aconseja que utilicen fórmula o sea son cosas nuevas el otro día lo escuché al señor Pachano que dijo algo interesante que fue que el sida se contagia por el tema de la sangre y por el tema de las relaciones sexuales y es cierto se contagia por eso y también por la transmisión vertical que es este tema de la mamá entonces además enseñamos responsabilidad enseñamos ciudadanía porque hay que aprender a ser ciudadanos también y como dijo alguien muy bien tenemos que hacer elecciones todo el tiempo las elecciones incluso las de votar hay que hacerlas con la cabeza y cuando uno tiene una elección interna que pertenece a su mundo íntimo y privado también tiene que usar la cabeza aparte de todo el resto así que bueno esto es prevención totalmente creo que hemos tenido una clase hoy impresionante también de la gente de la fundación yo quiero un gran aplauso que le demos a ellos que hacen tanto me encanta haber mostrado esto yo me voy con mi muñequita que me han regalado gracias quiero agradecer en nombre de todo el consejo de administración a María Eugenia porque la vemos no nos perdemos detalle no nos perdemos detalle de ninguno de los bailarines de María Eugenia dando todo acá con el jurado le pedimos que afloje un poco que afloje un poco está bien está bueno que la gente acá diga muchachos aflojen perfecto después toda la seriedad con la aflojen un poco después todo lo que dijimos acá banquen un poco a María Eugenia afloje un poco y gracias a Gustavo que lo vemos bailar moverse poner también todo el corazón Gustavo vamos a ir con él que lo prometo y a los chicos también le vamos a mandar un beso a todos a todos a Marcelita a Larria a Carna a todos a todos los chicos muy agradecidos por permitirnos Federico a todos por estar ¿no? y en nombre de la Fundación de Adultos pero ¿saben qué? un beso grande como dijo una de las nenas para todos para todos ustedes por darnos la oportunidad gracias ¡Bravo! señores un gran aplauso para toda la gente y la Fundación Cor la verdad impresionante va a bailar María Eugenia en este momento señores presentada por Claro claro te trae la promoción que estabas esperando subite al avión Claro rumbo a Sudáfrica para alentar a la selección si sos cliente Claro podés ser uno de los que suba al avión Claro rumbo a Sudáfrica es simple solo tenés que mandar la palabra avión al 333 y ya estás participando si escuchaste bien un viaje para vos y un acompañante para alentar a la selección hay 100 viajes y uno puede ser tuyo solo Claro y se va a alentar a la selección mandá ahora avión al 333 y subite al avión de Claro Claro sponsor incondicional de la selección nacional que está en Sudáfrica Si viene María Eugenia Reto ya está ubicada señoras y señores va a bailar después de este momento emotivo María Eugenia Reto todo listo baila María Eugenia música maestro vamos Procura seducirme muy despacio y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya como la del mar y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti Procura no olvidarme más y no sabrás de que te perderás que es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura mujer Mi corazón se acalera por el día que queda Sabes que hay una llena Procura mujer que te encuentras con el camino de tu corazón Ir acercando tus labios y recuérdame despacio Procura mujer que te acalme tus brazos Procura mujer que te encuentro que te encuentras Procura mujer Excelente Y no reparo de lo que te haré ¡Bravo! ¡Señores! ¡María Eugenia Rito! Ahí apoyó La Fundación Cor Que ya le pidió al jurado Que sea condescendiente con María Eugenia Vamos a ver ¿Qué dice el jurado? El marido pide 10 Sí, 10 Pero vos venís Venís dos veces al año Venís acá Hasta el año de viaje Señores Vamos a ver Un daje para María Eugenia Rito Arrancamos con el voto De la señora Graciela El panobón Grace Gracias Marcelo Hola María Eugenia Gracias Marce Qué difícil Gracias por el momento Que me hicieron vivir Hoy más allá de todo Lo que se habla en todos lados Yo vos sabés que este año No quería realmente trabajar Y te agradezco Marcelo Profundamente Haber podido ver el back Lo que realmente está pasando Acá en este programa Que es de corazón Es el otro lado de los egos Gracias de verdad Gracias Bueno María Eugenia Impecable Presencia escénica Anduviste por toda la cancha Como se dice Como se te dio de la gana Los bailarines perfectos Con energía caribeña Con calor Gustavo Me llegó Me gustó Impecable La rito Ahí está el voto Se quiere estudiar la señora Graciela Alfaro Que lo vamos a revelar El jueves Votación del señor Aníbal Pachano Buenas noches María Eugenia Equipo Coach Hola Aníbal Primero que nada Quiero felicitar a la fundación Por todo lo que hace Por estos niños Y me voy a comprometer Para que en el próximo espectáculo Que estreno En la calle Corrientes Podamos hacer algo Para esta fundación Que bueno Gracias Chalo Y para que varios En este país Dejen hablar pelotudeces Y se ocupen De las cosas en serio Que hay mucha gente Que lo necesita Y es una enfermedad Mundial ¿Está? Porque viste que a veces La cabeza en los argentinos Tiene un problemita de cubo Yo quiero decir Que me encantó La elegancia De esta coreografía Gracias De todos los bailarines Y la prolijidad De María Eugenia Y la verdad Que me encanta Lo que hace en la pista Porque es una artista Impresionante Gracias Señores Esos ¡Siete! ¡Bravo! ¡Señores! ¡Siete! Arrancamos con todo ¡Siete! María Eugenia Reto con un siete Votación De la señora Reina Recha Vamos Reina Hola María Eugenia Hola a todo el equipo Hola Reina Bueno Uno se queda sin palabras Después de estos momentos Pero bueno Este es un equipo Que tiene una energía tremenda María Eugenia Estuviste espléndida Muchas gracias El equipo estuvo súper parejo La coreo me encantó Y está bueno Que la gente tome con conciencia De que pueda hacer algo a tiempo Como explicaron Cuando una jovencita Está embarazada Y cuando una mujer más grande También Es importante hacerse los análisis ¿No? La gente a veces le tiene miedo Pero más vale saber y prevenir Que te agarre después Tarde y desprevenido Con ignorancia Bueno Euge Por todo ¡Diez! Señores ¡Qué noche! ¡Tete! ¡Diez y siete! Hasta acá Contación de la señora Valeria Lynch Vamos vale Buenas noches Euge Equipo Buenas noches Gustavo Pensé la verdad Disculpa que te interrumpa Que no iba a poder dar un paso En un momento Y yo pensé que no iba a poder cantar Me imagino No, no, no Mucha emoción La verdad Muchas gracias a la Fundación Corp Por todo lo que hace Y por todo lo que nos enseñaron Esta noche Muchísimas gracias Euge Querida No solamente pudiste bailar Sino que lo hiciste de maravilla El equipazo que tienen atrás Chicos Es una técnica increíble Gustavo Gracias Muy bueno Tuvieron estilo Elegancia Ritmo Gracias Porque estos ritmos Necesitan de mucha gracia No es nada fácil Ya lo sé Y está muy bien luqueada Un aplauso para la gente Que luquea a sus chicos Gracias José Luis Gracias Luis Ferraro Divina María ¡Diez! Arrancamos con Montaje Ideal esta noche Tiene que venir el marido Y la gente de la Fundación Van a tener que venir siempre ¿Me dio presión? Las mujeres de Corp Van a tener que venir acá A meterle presión al jurado también Ahí está Les vamos a agradecer Primero antes que nada Le mandamos un beso a los chicos Que no pudieron venir A los de la Fundación Corp Porque sé que no pueden Y desde acá Le vamos a estar dando mucha fuerza Y voy a ir Y les prometo No les voy a fallar Muchas gracias Gracias Euge Señores Marilofinia Rito Arranca con Puntaje Ideal Te digo ya Casi está entre los 100 mejores Y vos que querés a tu perro Cuidado como son los míos Dale tiernito selección La línea de alimentos Ya empiezan a pedir si no saben Ay mirá lo que es eso Les gusta el pichicho Ay Dios Bueno si les gusta todo Dale tiernito selección La línea de alimentos 100% nutritivos y naturales Una deliciosa variedad de sabores Con tiernito selección Nuestros perros reciben la nutrición que merecen Y además Tiene el mejor precio ¿Qué es ese? Es una belleza Pero qué es eso Un perrito Sí no ya sé Pero mirá la caripela No me muere La oreja Señores Además tiene el mejor precio de su categoría Comprobalo de la góndola Pedí tiernito selección En los principales puntos de venta del país Tu perro también merece lo mejor Comprale tiernito selección Es chiquito No lo podemos regalar Porque es chiquito Le tenemos que dar la vacuna Señores Vamos a presentar La segunda participante de esta noche Señores Está el marido Mirá Está el marido Que bien Va a recibir acá a su mujer Señores Va a bailar salsa también Y viene a verla su mujer Señoras y señores Señores Llega aquí Vamos a ver Te digo La primera salsa espectacular Vamos a ver Cómo viene la segunda Señores Presentamos aquí fuerte El aplauso A la señora Marina Escudero Hola 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 Eso en cuatro quesos Ay no Hola 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 Por Dios ¿Cómo le va? La tenemos que llevar a la India Nueva Delhi A Bombay A Calcuta A algún lugar Ahí con el embajador El marido, ¿no? Mirá Mira el embajador Lo que debe estar pensando El embajador de la India Le va a salir el globito ¿Cómo anda? Yo estaba saludando al doctor Furman Que la verdad siempre No, al doctor Furman Le mandamos un abrazo Que está ahí al lado El doctor Labonia Doctor Una Eminencia también Bien, y abajo está el embajador de la India Te digo pues Con el doctor Furman nos curamos Y con el embajador de la India viajamos Me encantó, me encantó ¿Estamos bien para hoy? Estamos bárbaros Sí, bárbaros 27 ritos Te digo, la vara está alta Son los ocho mejores Arrancó muy bien Sí, ahora se ajusta el certamen Perfecto, muy bien Bueno, ahí está su marido Señora A trabajar Un año de casados Nada más que un año Ah, pobre Claro Por eso que Esperá a los diez Que por eso El año que viene no viene Que digo No se ríen Yo como los veo tan enamorados Al año Yo cuchi 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 Te mando la Es la cucharita en la boca Está bien, un año Hoy hay que llegar a un año Sí, claro ¿Cada cuándo? Un año, perfecto ¿Y de novio cuánto tiempo? Estuvimos casi dos Dos años O sea, hace casi tres años Ah, perfecto Muy bien ¿Y conviviendo? ¿Cuánto? Un año Un año de convivencia Y bien Desde que nos casamos, Marce Pero bien, un año y bien Bárbaro, bárbaro La experiencia sumó Total Llámame el... ¿Cuánto? ¿Cómo llamame? 2012 No, no Te quiero ver ahí parado Bueno Señores Atención Se viene Vanina Escudiro Atención Va a bailar Salsa La ritola rompió Vamos a ver Cómo le va Vanina Para Vanina Música Maestro Vamos Sí, sí, sí Vamos Vanina Por favor En la campina En la campina Un poco de agua bendita Un poco de agua bendita Un poco de agua bendita Y un poco de hierba buena Te quita las pesadillas Bueno Dejamos a gloria Dejamos a gloria afuera Dejamos a gloria afuera Y un poco de agua bendita Para que nada, para que nada Para que nada Inpecable Dejamos a gloria afuera Ahora se ve en la interesa Cree que es Agua bendita Agua bendita Agua bendita Que rica Agua bendita Inpecable Bueno Señores Vanina Escudero Atención Vamos a ver Aplausos El marido Cumpliendo un año de casado Vamos a ver Votación Para Vanina Escudero Arrancamos con el voto De la señora Graciela Alfano Vamos Grace Hola Vanina Hola chicos Hernán ¿Cómo están? Bueno Realmente impecables Luqueados También felicitación Es secreta Ahí está el voto Secreto De la señora Graciela Alfano Votación Del señor Aníbal Pachano Vamos Aníbal Buenas noches Vanina Equipo Coach Me gustó Me hubiera gustado Un poquito en Vanina Un poquito más De cachondeo Pero es un tema De gusto Me encanta Como pisa Como pisa la pista Pero bueno Vanina Es mucho más Para el coach 6 Señores Son 6 Buena nota Votación de la señora Reina Rich Hola Vanina Hola a todo el equipo Bueno a mi sinceramente Me encantó Hernán Lo que hiciste La composición coreográfica Esto Que también tenía Como un Así Un salpicado De mambo Con esas vueltas Tan características Vanina Chicos La verdad que para mi Son lo más Este equipo Me parece excelente 10 10 10 10 10 10 10 10 y 6 Hasta acá Votación de la señora Valeria Lynch Vamos Hola Vanina Equipo Buenas noches Hernán Me gustó muchísimo Esta coreo Hernán Muy buena Me faltó a lo mejor Un poquito de sangre caliente Hubo mucha técnica Y está muy bueno Lo que hicieron chicos Me encantaron los sombritos Y las caderitas Del equipo Espectacular Ay perdón Hay que bailar Siendo varón así vestida Impresionante Lo estuve viendo Hay que bailar Muy bien Me faltó esa cosita Para ponerle más sangre Y por ahí Viste Dejarse llevar Pero muy bien chicos 9 Señores 25 A como estamos Con los puntajes Allá arriba Felicitaciones Gracias Marcelo Bueno Un beso enorme Para todos Misiones Como siempre Estamos en contacto Toda la semana Los quiero Y bueno Ya nos veremos En algún momento Aunque sea que te lleve A comer un pancho Al 46 Ahí en los amigos Constituyente Ahora a 12 de la noche Llevala a comer un panchito ¿Conocés el 46? Un día te lo muestro No 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 Pero Pero ¿Pedamos con algo? Uy Pero Qué país de mal pensado Bueno Señores Marín Escudero 25 puntos Todavía seguís pensando En ese 0 kilómetro Que tanto te gusta No lo pienses más Si tenedlo Con el plan 12.6.12 De Autorro Volkswagen Puedes tener este espectacular Gold Power Desde solo 239 pesos por mes Y con la mejor financiación Entrega programada A partir de la cuota 12 O 6 meses De seguro gratis Y 12 cuotas bonificadas ¿Pero qué quieren un auto? O sea Se va el año Y quieren agarrar Acá Y por algo Quieren que haces La goma Del auto Informate en Autorro.com O pasá por cualquier concesionario Oficial Volkswagen Autorro Volkswagen El plan líder Por sexto año consecutivo Viene a sus maridos Que trabajan Que son chicos Que tienen un buen pasar Para comprar un auto En Volkswagen Señoras y señores Señoras y señores Se viene La tercera de esta noche Que va a bailar Merengue Salimos de la salsa Y nos vamos al merengue Seguimos comiendo Pero felices Señores Vamos a presentar aquí Se viene una de las mejores De este certamen Señores Fuerte el aplauso Para presentar a la señora Laura Oliva Hola Laura Hola Laura No, no Ah, güey Viene ya meneando Con cachón Ah, güey Por Dios Ah, ya Ponele la música Ya, sí Es de una No, no, no Todavía no No, no Ese no El tema de para después Muy bien Ya está Muy bien Es lo que pedía Es lo que pedía el jurado Bien Con el culo para adentro Como vos decís Igual se puede Se puede con el culo para adentro Vamos, tontos Me costó siempre Es algo que me costó siempre Lo hablé con el psicólogo La otra vez ¿Cuál me impresiona Esa imagen que vos decís De que es como para No, no es que el culo chato El culo mío va para adentro Así, no, no Muéstralo A ver Es así Y así el traste ¿Entendés? No entendemos Un día te lo muestro Un día te lo muestro No es nada No, no Pero no es lindo Mostrarlo públicamente Sí, lo muestro Y vos te lo imaginás Yo me lo imagino Todas las noches Me voy a dormir Y digo Qué raro un culo para adentro Y me duermo Bueno, señores Han venido unos puntajes 27 y 25 Guarda Mucho revoleo de Upite Estas mujeres revolean mucho Pero yo te veo que lo revoleás muy bien Yo voy a hacer todo lo que puedo Esto, quiero que sepan Es todo mentira Sabemos Ah, no tenés Esto, ves Que es como Como si se me hubiera encapsulado La prótesis ¿Viste que no hay nada? No hay prótesis acá No, no ¿Se va a poner prótesis de este tamaño? Me tenés que La estafaron La estafaron Me están chorreando Vamos, señores Laura Oliva Señores, se viene Laura Oliva Va a bailar el tema Suavemente Se viene el merengue Baila Laura Oliva Música maestro Vamos Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave Bésame Suave Bésame otra vez Suave Que quiero sentir tus labios Suave Besándome otra vez Suave Bésame Suave Suave Un poquito Suave Bésame Bésame Suave Bésame 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 Echándote ahora Bésame Qué rico Bésame Por Bésame Cuando tú me besas Me siento en el aire Por eso cuando te veo Comienzo a besarte Y si te despegas Yo me despierto De ese rico sueño Que me dan tus besos Suavemente Bésame Bésame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave Música maestro Bésame Es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Música Eso Música maestro Bésame Suave Bésame Bésame Suave Besándome otra vez Yo quiero sentir tus labios Suave Besándome suavemente Tierra Suave Cariñosa Suave Dulce Suave Bésame Mucho Sin prisa Con calma Dando un beso Que el sol Le doy a la alma Suave Bueno Bueno Solamente yo te digo Una cosa Que el sol Es la Listo Bravo ¡Vamos! ¡Señores! ¡Qué merengue! ¡Laura Oliva! Bailó aquí este merengue. Delvis, que después de suavemente, vamos a ver la votación para la señora Laura Oliva. Arrancamos con el voto y la señora Graciela Alfano va por ahí. Hola, Laurita. ¿Cómo estás? Hola, chicos. Bueno, me maravilla el nivel de los bailarines que están acompañando a las figuras que han quedado. Realmente son todos maravillosos. Laurita, lo que me gustó particularmente es tu fluidez, la entrega como actriz. Tratás de siempre dar ese ambiente que hay que tener. Y bueno, me gustó muchísimo. Mi nota es Zoom. Ahí está el voto secreto de la señora Graciela Alfano. Lo vamos a conocer el jueves, lunes, sentencia otra vez. Votación del señor Aníbal Pachán. Buenas noches, Laura, equipo, coach. A mí me gustó, pero quiero hacerte una... Hubo... Laura estaba bárbara, pero habían los bailarines... ¿Qué era, un canon o había equivocación? ¿Qué es un canon? No sé en qué momento. ¿Todos iguales? Un canon pensé que tenía que arpar para laburar. No, no pensé que todos iguales. Abonaban... ¿Era una pareja y otra pareja o eran todos iguales? Hay momentos donde hacían distintos y otros que van todos iguales. ¿En el principio? No, en el principio no. No me lo vas a decir. Bueno, yo creo que no estaban... No estaban las parejas de atrás juntas. Eso es lo que me parece que estoy haciendo la consulta. No la tengo clara. Cinco, señores, son cinco. Votación de la señora Reina Rich. Hola, Laurita. Hola, Karina. Hola a todos. Estuvo buena la propuesta. Laura, me encantó. Me pareció que tuvo la energía justa, la delicadeza en la mano, la cadera. Me encantó. ¿El equipo es el mismo o hay algún cambio de bailarines? Bueno, yo vi muy desprolija a las bajadas, por ejemplo, de la primera bailarina de este lado. De Romina. Hubo cositas. Nuestra otra compañera es mucho más baja, entonces al haber cambios de altura a veces pasan estas... No es una excusa. No, no. Hubo desprolijidad en el ensemble, Laurita. De todas maneras, me parece un equipazo. Ocho. Ocho, señores, 13 hasta acá. Votación de la señora Valeria Lynch. Buenas noches, Laurita, equipo. Hola, Karin. Me gustó mucho la propuesta, Karina. Voy a salvar a Laura, que estuvo fantástica. Con muchísimas gracias. Muy buena técnica. Pero me pasó lo mismo. Vi que el equipo andaba medio desparejo, chicos. No sé qué pasó, porque este es un equipo bárbaro. A lo mejor al tener una nueva integrante, tuvieron mucho ensalzo. La coach, ¿lo vi igual? ¿Lo viste así también, como dicen todos? Supongo que deben haberse algunas cositas, nada. Sí, algunas bajadas, algunos truquitos. Estaban desparejos. Pero bueno, estuvo muy bien. Ese es un muy buen equipo, chicos. Ocho, señores, 21. Para lo que veníamos, puntaje bajo. Hay que mover un poco más. O colocarte las prótesis. A la próxima. Tendrás unos mangos. Pero yo te doy unos mangos. Sara, voy a ver algo ahí. Te pones unas prótesis. El lunes, un canje, venimos. El doctor Furman, usted no coloca prótesis. Doctor, ¿o conoce a alguien por ahí que ponga un buen...? Y se viene con todo. Le hace el favor igual. Y el embajador de la India, si puede hacer prótesis auspiciadas por el excelentísimo embajador de la India. Y que la India ponga algo luego. Le vamos a decir, es perfecto. Tranquilo que yo en dos días te cicatrizo. Estoy acá el martes. Te voy a explicar el sistema, el embajador ahora. Como un soldado. Gracias, Laure. Señores, 21 puntos para ellos. Hasta acá, atención. El puntaje más bajo de esta noche. 21 puntos. Te diría que guarda porque hay sentencia el jueves, ¿eh? Se viene la última participante de esta noche. Presentada por Provincia Seguro. Vos que tenés auto y estás siempre preocupado porque no le pasa nada, te recomiendo Provincia Seguro. No lo dudes. Provincia Seguro es un seguro con tanto respaldo que la verdad, tener auto dejó de ser una preocupación. Así que ya sabés, llamá al 0810-222-2444 y no te olvides de disfrutar de la protección que Provincia Seguro puede darte. Provincia Seguro presenta a la chica del country. Ya están las amigas, las viudas de los jueves. No, pero bien, lo digo bien, cariñosamente. Están casadas con su marido, vos con tu novio. Están todos bien. Señores, se viene la señora que fue salvada por el público. Fue elegida, ¿qué? ¿Cómo? ¿No tenés novio? Bueno, algún tentempié, bueno, algún tentempié. Señoras, el embajador de la India, mirá, mirá. Al embajador de la India hoy lo termino invocando, se va con una chica hoy, te digo. Bueno, señoras y señores, se viene, se viene la última participante. La verdad, impresionante, fue salvada por la gente elegida. Le ganó a Tití Fernández en el duelo telefónico. Está con los ojitos achinados, pero vamos a ver cómo está hoy. Estaba con una conjuntivitis bastante avanzada ayer. Vamos a ver cómo baila, va a bailar salsa. Fuerte el aplauso para presentar a la señora Iliana Calombró. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué guay! Prácticamente. Perfecta. Quienes pan. Mirá cómo bien. ¡Prendan la luz! ¡Cómo! Pero... ¡Oh! 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 Impresionante. Hacía tiempo que no veía esto. ¿Cómo anda? Aguarachá, chico. Oye, chico. Mueve los melones, chico. Mueve los melones. Pelvis, pelvis, pelvis. ¿Qué querés? ¿Alguna otra fruta? ¿Qué me pedís? Pelvis, pelvis. Ah, la pelvis. No, no me sale mover la pelvis. No, empezamos con los melones. ¿Cómo anda de lo... ¿Quién me armó esto? No te acerques. Pongo por la duda y no te acerques. Doctora, ve, estamos en lo mismo. Yo te digo anoche, me dormí y digo, mañana amanezco con los ojos pegados. No, no, no. No hay que llamar a las desgracias. Viene sola, deja. No, mejor, mejor, mejor ando. La verdad que como me subió la autoestima así. Marcelo, acercate. Estás en medio. No, sabía que bailaban y iba al pachano. Capo. Perfecto. Igual, ¿eh? Es el hijo. Es el hijo de pachano. ¿Y tú con la realidad? Capo. Una coincidencia. Perfecto. Ah, es una... Perdón, a ver si lo toma mal el jurado y después... No. No está jodiendo al jurado, ¿no? No, es un partener. Es igual. Un partener del lujo. Si le ama, si le ama. Ah, perfecto. Está bien. ¿Cómo se llama? Sí. Bueno, va a bailar Eliana Calabró. ¿Cómo está con el jurado? ¿Está bien? Sí. ¿Ha quedado medio mal últimamente o no? No, todo lindo, todo bien, es fenómeno. Hoy preparamos un cocoliche que la rompé, maño. Se quedó con la palabra cocoliche. Perfecto. Bueno, me encantan los melones, impresionantes. No sabía que eran verdes. Perfecto. A lana, a lana, todo el equipo de vestuario que me ha preparado este equipo. Y bueno, vamos a mover los melones. A mover los melones, señores. A mover la fruta. Señoras y señores, se viene la salsa y que le den candela. Se viene Eliana Calabró. Última participante que baila esta noche. Yo creo que le están haciendo un chiste a Pachano y eso por ahí no le gusta. Han ido a irnos solos. Señores, se viene Eliana Calabró. Yo quiero ver el puntaje. Le va a dar eso por joder. Ahora prepárate para el puntaje. La gana no se mancha. Sí, señores. Se viene Eliana Calabró. Va a bailar. Que le den candela. Música, maestro. ¡Vamos! Ese hombre que tú tienes no está en nada. ¡Eso! En vez de enamorarte te desgastas. No tiene buenos modales y no es atento conmigo. Ese hombre no se merece que le des tanto cariño. Él duerme la mañana y tú trabajas. ¡Bueno! Luego por la noche se te escapa. Se exige que tú le laves, que lo vistas y lo calces. Y si acaso tu protesta se indigna y quiere pegarte. ¡Bueno! ¡Bueno! Que le den candela. ¡Bueno! Que le den candela. ¡Bueno! Que lo metan en una olla y que se cocine en su vino. Que le den candela. ¡Bueno! Que le den castigo. Que lo vuelven de una cometa y que luego corten el hilo. ¡Bueno! ¡Azulga! ¡Azulga! ¡Bueno! Que le den candela. ¡Bueno! Que le den castigo. ¡Bueno! Que no sea tan malo y arraba. ¡Bueno! ¡Bueno! Que sea más bueno contigo. ¡Bueno! Que le den candela. ¡Bueno! Que le den. Que le den candela. ¡Bien! Que le den candela. ¡Bueno! Que le den candela. Ahora Señores Iriana calabró Ahora 10 piden A Neyvan le va a poner un 10 Yo lo conozco Un 11 le va a poner Yo quiero ver este puntaje Por Dios Si el chiste sigue como chiste O se arma la hecatombe La debacle total Señores Vamos a la pausa Y después de la pausa tendremos aquí El puntaje para la señora Iriana calabró ¿Qué hizo este que le den candela? Es muy loco ver a Iriana bailando con Aníbal Vamos a la pausa Aquí tendremos el puntaje 27 lo mejor para María Juana y Rito 25 para Nina Scutero 21 Laura Oliva ¿Cuánto tendrá Iriana con esta joda que se mandó? Gracias Travel Rock Gracias Cremolati Gracias a Liliana de Prestige Vamos a la pausa Yo leemos Enseguida seguimos con más Yo Yo un match Yo un match Segundo bloque que arranca Yo un match Señores Pasada la medianoche Ya fuiste a Sodimac A ver El home center Donde vas a encontrar todo Para construir, decorar y remodelar tu casa Mucho más barato Increíble Ahora tenés hasta 12 cuotas sin interés Todos los días Con tus tarjetas de crédito Del Banco Provincia Qué lindo que será Sodimac Para vos que te estás por casar Todos los proyectos que soñaste para tu casa Lo podés tener ahí Hoy podés hacerlos en Sodimac Con las 12 cuotas sin interés del Banco Provincia Tenés pintura si tenés que pintar la casa Cocina Climatización Si tenés un jardincito Topa el jardín Muebles Herramientas Qué bonito Piso sanitario Con Banco Provincia en Sodimac Hoy podés hacerlo Anda mañana mismo a Sodimac Porque más barato es imposible Sodimac Vamos a ver qué dice El jurado Este chiste que hizo Eliana Si le salió bien O le salió mal Votación de la señora Graciela Alfano Vamos a ver Hola Eliana Bueno, felicitaciones chicos Sobre todo vos Nicolás Que además de bailar como un rey Pudiste interpretar al señor Pachano Con otro cuerpo Con otra energía Realmente a lo mejor A mi compañero No sé Tal vez tengamos un problema acá Un nuevo problema con vos Pero a mí me encantó Mi nota es un Ahí está el voto secreto De la señora Graciela Alfano Se viene el voto del señor Aníbal Pachano Yo le quiero No, no, sí Dos que griten Pachano Pachano, mi amor Sí Olvete Son dos en la cancha de Boca Contra toda la hinchada de Boca En la tribuna visitante Olvete Yo prefiero escuchar Aníbal, me dejás No, no votes todavía No votes No votes Vos seguís haciéndote el gracioso Y poniéndote en serio No se mancha Está igual Hablando de canon Vas a tener que arpar un canon Para seguir acá Me parece que sigue jodiendolo Aníbal Perfecto Está igual Lo voy a saltear Aníbal Porque quiero saber A ver qué pensó de esto Votación de la señora Reina Reyes Vamos Hola Ileana Hola a todo el equipo Bueno, felicitaciones Por la salvación de ayer Para empezar Quiero decir algo Ileana El otro día te vi muy angustiada Muy enojada Diciéndome Me quieren pisar Me quieren pisar No sé qué Por lo menos de mi parte Está lejos La actitud de querer lastimarte Al contrario Nosotros O por lo menos yo No te evalúo solamente Como una actriz Te evalúo como una mujer Del espectáculo Que ha bailado Que ha cantado Que ha hecho revista Entonces tal vez Tal vez te exijamos más Y lo digo sinceramente Porque no te considero solamente Te considero una artista completa Ileana Has grabado discos Has hecho revista En este caso Quiero decirte Darío Me encantó la coreografía Quiero felicitar Aquí a Lana Ferrando Por el vestuario Estás Con el traje Ileana Que toda Bataclana Quisiera tener puesto Y te quiero decir A vos Igual que a todo el equipo Que para mí Ha sido la mejor Performance Que te he visto Y liga 6 ¡Vamos! ¡Diez! ¡Vamos! 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 El voto secreto Graciela Viene bárbaro ¡Vamos! 10 de Reina Vamos a ver Qué dice la señora Valeria Lins ¡Vamos! Buenas noches Ileana Equipo Darío Buenas noches Me gusta que Darío Tenga una sonrisa Para escuchar Muy bien Bien Darío Bueno Ileana Primero felicitaciones Por la salvación Después decirte Que este ritmo Te queda Como anillo al dedo Tuviste Tuviste gracia Tuviste espectacular Con un lomazo divina Y este hijo Desconocido de Pachano Ya apareció Le dio como Le dio como Un tinte especial A todos Yo quisiera ver Un dúo Viste Bueno Muy bueno Chicos Un equipazo Me encantó ¡Bien! ¡Adiós Pachano Más seguido! Señores Veinte hasta acá Y se viene el voto Del señor Aníbal Pachano ¿Le habrá gustado? ¿No le habrá gustado? Señores Ya la galera para atrás Es como que dicen Acá viene Pablo Lonqui La cosa Señores No, no Perdón No, no ¡No! ¡Vamos a la pausa! Después de la pausa Quiero saber Si Aníbal le va a dar Un siete Ese groso O un ocho No sé Y termina siendo Lo mejor de la noche Junto a Mario Cueni Rito O la manda al dofón Vamos a la pausa Gracias Sweet Medical Gracias Danca Vamos a la pausa Y ya volvemos Enseguida Seguimos con Paz ¡Chupas! ¡Perdónas! Sí, señores No, si la imagen De Aníbal Pachano Yo quiero saber Qué puntaje le va a poner Aníbal Pachano A la señora Iliana Calabro Presentado por Fravega Porque Fravega Cumple 99 años Y los festeja junto a vos Por eso ando de parte Vía a cualquier Segursal de todo el país Y se bate a este espectacular Acondicionador de aire Split White Westing House Escuchá bien 2250 frigorías Función Free Calor Display Digital Algunos dicen Timer Timer programable Se va a la mañana Y solamente mañana Un precio increíble ¿Cuánto? Tan solo a 1749 pesos O en 6 cuotas Sin 3 291,50 Con tarjeta de crédito O llamá al centro De venta telefónica Al 489-5555 En Fravega Encontrás el precio Que buscás Fravega presenta El voto final Que la puede consagrar A Iliana Calabro A estar tranquila O la puede mandar A Jova Al Dofón Votación del señor Aníbal Pachano Yo no sé si mis compañeras Tomaron alcohol Algo les pasó Pero me voy a enderezar La galera Bueno Ahora Buenas noches Brasiliana Equipo Coach No sé si es un gracioso Se hace el gracioso ¿Cómo hace Pachano? A ver ¿Y cómo baila? Ah, es gracioso Es gracioso Es gracioso Igual Es gracioso Bueno Qué bueno la salvación de ayer Que el público Te trajo nuevamente al certamen Bueno Ahora hablando en serio Me encantó Me encantó Quiero hacer una salvedad Me parece que cuando las cosas se hacen con buen humor Y se trabaja el humor en la coreografía Que es lo que te dije la vez anterior Tiene este resultado Es una gran artista Y tiene un equipazo atrás Y se llama Un capo Uno de los pachanitos Que va a debutar conmigo Hoy la nota es Porque para mí Es la mejor performance También coincido con Reina ¡Oh! ¡Buenas! 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 ¡Qué impresionante! ¡A mano a Riverito con el 8! ¡Qué bueno, Marcelo! ¡8! ¡Y ya está! Creo que es el broche ¡Bravo! ¡Buenas chicas! ¡Buenas! Es verdad Es que esto vale No Sí, sí vale No, no, no Impresionante, señores Apagá la luz 28 Con esto Creo que terminemos acá Decime una palabra más ¿Viste? Cuando la emparrás Yo creo que Andaste, andaste Ya te la ganaste a la Nami No grites algo más No, te quiero decir Sos armado Ya está Señores Hasta acá llegamos 28 Lo mejor para Ileana Calabro Felicitaciones Nos vemos mañana en Bolívar Cumplimos 7 años Con el Club Ciudad de Bolívar ¿Voy a cantar en Bolívar? Va a cantar en Bolívar mañana Ileana Ya vamos, Bolívar Gracias, Marce Gracias a Gabri Que le hizo el lupo a Chanesco Y a toda la gente que nos votó Gracias Gracias, Ileana Señores, con la imagen de Ileana Calabro Les decimos que hasta acá llegamos Con este musical de tus sueños El jueves van a ver unas camaritas sorpresa Que hemos hecho espectaculares De cada uno de los participantes De los famosos a los que bailarines Que están con ellos Impresionante Van a estar bailando Nicol Neumann Rocío Guiró Díaz Silvina Luna Y Silvina Escudero Vamos a presentar El nuevo programa Que llega a la pantalla De Calabro 13 El próximo lunes Siga Consentidos Para todos los chicos Van a bailar los más grandes De Consentidos el jueves Le mando un beso grande A José María Listorti A Mónica Y a Franquito Al hijo que tuvieron Un beso grande José y Mónica Que sean muy pero muy felices Felicitaciones de todo el equipo Los queremos mucho Gracias Etiqueta Negra Por vestirme Gracias señora Gracil Alfano Muchísimas gracias señora Aníbal Pachano Fuso un 8 Muchísimas gracias señora Reina Rich Y muchísimas gracias señora Valeria Lynch El jueves Se viene El último programa De esta semana Y nos preparamos Para el Gran Rex El fin de semana Señores Damas Hasta acá llegamos Linda noche para todos Nos vemos el jueves Después de Valiente Chao Que lo disfruten Chau 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 Y después de los aplausos Y después de los fracasos Después de transpirar Tanto la camiseta